Dos votos hicieron falta en la plenaria para quitarle el fuero al diputado de Arena Norman Quijano, quien es acusado por la Fiscalía de haber negociado con pandillas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2014. Aunque el Ministerio Público asegura tener todas las pruebas en contra de Quijano, la mayoría de diputados consideraron que no existen los elementos necesarios para la formación de causa. Y que el imputado no ha cometido ningún delito de agrupaciones ilícitas, que no ha promovido conformación de grupos, no ha entregado ni facilitado ninguna cantidad de dinero, ni beneficios individuales absolutamente a nadie. Una resolución no alcanza los votos requeridos para su aprobación pasará al archivo de conformidad al artículo 89. Aunque el abogado defensor asegura se hizo lo correcto. Fui claros que no había indicios, no había pruebas, todo se había construido a partir de una especie de narración. En el pleno solo 41 diputados votaron a favor de quitarle el fuero, es decir, 23 del FMLN, 3 de Arena, 10 de Gana, 1 del PCN, 2 del PDC, 1 del no partidario y 1 de Cambio Democrático. Los otros 34 parlamentarios mostraron su respaldo a Quijano. De esta decisión, dependía que el legislador fuera sometido a un proceso penal y enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano en el país por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral que le acusa la Fiscalía. Existían los indicios suficientes para que este proceso pasara a la Cámara Primero de lo Penal, sección del centro, para que sea esta la que juzgara la culpabilidad o inocencia. Reglamentamos la decisión del pleno legislativo, esperemos que esto no sea producto de otras negociaciones que recientemente han sucedido en la Asamblea Legislativa. Unos diputados son miedosos que hoy él y mañana, entonces andan en algunos ilícitos. Los diputados debemos tener responsabilidad. Ojalá algún día no tuviéramos ese fuero para que todos fuéramos decentes en hacer las cosas. Yo voté por desaforar porque fui presidente de la comisión y conocí los hechos. Entonces, a cuente que hoy nos quieren a nosotros usar como papel higiénico. De esta manera concluye este capítulo en la Asamblea Legislativa. Si la Fiscalía desea continuar el proceso en contra de Quijano, deberá esperar hasta que termine su periodo y pierda su fuero constitucional. Con imágenes de Roberto Martínez, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.